Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche en la alcabueca de la fechoría, fue la noche en la alcabueca de la fechoría, mamá. Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche en la alcabueca de la fechoría, fue la noche en la alcabueca de la fechoría. Bonito mi coro, bonito mi coro, buena noche le diría, empezó lunes después en el porico y eso me da alegría, eso pasa de noche, nunca pasa del día, mamá. Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche en la alcabueca de la fechoría, fue la noche en la alcabueca de la fechoría. Bonito estamos gozando, bonito estamos santo, la plena quinzonaría, vengo de Santurce, con plena y con alegría, por eso a mí me gusta la noche, no me gusta el día, mamá. Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche en la alcabueca de la fechoría, fue la noche en la alcabueca de la fechoría. Ay, a mi panalua, a mi panalua, a la plena yo la invitaría, pero se está fumando un cigarro y lo acabaría, pues cuando tú lo termines, venga a tocar la plena con alegría. Me gusta la noche, me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche en la alcabueca. En la fechoría, no en la alcabueca, en la fechoría. Si el cielo, el cielo, el cielo, el del cancara nublado, el cielo, el del cancara nublado, que el diablo lo encantara nublaría. Y si llueve mucho la pena, no se detendría, porque a mí me gusta la noche, no me gusta el día, mamá. Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche de la alcahueta de la pezoría, fue la noche de la alcahueta de la pezoría. Esta noche en el ruido con candido, con candido reggaetonando el ruido, eso a mi peda de fría, el pantero sonando parece una noche de fantasía, por eso me gusta la noche, no me gusta el día. Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día, fue la noche de la alcahueta de la pezoría, fue la noche de la alcahueta de la pezoría. Me gusta la noche de la alcahueta de la pezoría, con eso bonito mi coro yo cantaría de la pezoría, de la pezoría, de la pezoría, de la pezoría. Cansar una plena vieja, eso me da alegría, de la pezoría, de la alcahueta de la alcahueta sonando toda armonía, de la pezoría. Cansar una plena vieja, de la pezoría, de la pezoría, de la pezoría, de la pezoría. De la pectoría De la pectoría Me gusta la noche, me gusta la noche, no me gusta el día De la pectoría Me gusta la noche, no me gusta el día De la pectoría Fue la noche en la cabeza de la pectoría Fue la noche en la cabeza de la pectoría Y con esa le decimos buenas noches, el primer set de lunes de plena, bienvenido a los... ¡Gracias! ... ... ...